Hola, bienvenidos al Club de Meditación. Soy Alejandro Gómez y me encanta tenerlos de nuevo en estas meditaciones guiadas. Hoy quiero compartirles el maletín de primeros auxilios que podemos utilizar para los casos de emergencia en esta aventura llamada vida. La vida realmente puede ser una de las aventuras más extremas. Seguro que antes de nacer en este planeta, en la familia donde lo hicimos y en este tiempo, sentimos mucha emoción y también algo de temor por todas las experiencias impredecibles que podíamos experimentar a lo largo de esa experiencia en el mundo material. ¿Quién sale a una aventura de largo tiempo sin un maletín de primeros auxilios? Sería algo de irresponsabilidad hacerlo. A nivel espiritual, hoy les quiero compartir otra herramienta muy poderosa que tiene gran velocidad en el actuar y en generar cambios profundos y es la música. La música es una medicina de tipo sonora. Son primeros auxilios cuando estamos entrando en una crisis emocional, en una crisis de estado interior. Podemos recurrir a la música y hoy te quiero invitar a que recuerdes las canciones que más te gustaban tiempo atrás o ahora y comienza a meditar con cada una de esas canciones para que descubras el efecto tan potente que tiene para cambiar todo tu estado interior. Si recuerdas y descubres cuál es esa canción que te hace entrar en un estado de máxima alegría, de máximo poder, es cuestión de instantes como logra cambiar el estado mental, cambiar el estado emocional. En estos tiempos, debes recurrir a este tipo de medicina sonora para avivar las buenas emociones. Además, te recomiendo que cuando escuches esa canción que tanto te gusta, cántala, mueve tu cuerpo, baila. Esto va a generar muchas sustancias bioquímicas en tu cerebro que rápidamente van a cambiar tu estado mental y emocional. Pero resulta que hay una canción para cada estado emocional, para cada estado mental que quieras lograr. Así como puedes encontrar una canción o una melodía para provocar, cambiar un estado de tristeza a un estado de alegría o euforia o un estado de lentitud, pesadez, a un estado de gran energía y poder. Asimismo, es bueno que descubras cuál canción, cuál melodía, te puede llevar a un estado muy rápido de profunda relajación. También a un estado sublime de devoción, de conexión espiritual. En fin, para cada estado emocional y mental hay una melodía, pero esa melodía es única porque está en relación con el efecto que genera en tu cerebro. Entonces, ahora tenemos un nuevo recurso. Tenemos la felicidad o la alegría o la energía o la devoción, en fin, en el bolsillo. Con tu teléfono móvil puedes crear los playlists acorde con el estado emocional que quieras experimentar. Vas a descubrir cómo en milésimas de segundos, más rápido que cualquier pastilla y cualquier otra medicina, vas a lograr generar cambios en tu estado emocional a gran velocidad. Asimismo, para las meditaciones, es bueno que descubras cuáles son esas melodías que a ti te gustan más y te generan esos estados de relajación y de conexión espiritual. Recuerda tener en tu bolsillo ese maletín de primeros auxilios, que es la música, tu playlist, una melodía para cada estado mental y emocional que quieras experimentar. Bien, vamos a iniciar con la meditación de hoy. Vamos a cerrar los ojos y comenzar a respirar lenta y profundamente. es bueno que uses audífonos con lo cual te facilitará la concentración el aislamiento del ruido exterior inhalando luz sintiendo como te llenas de esa energía luminosa sigo inhalando lenta y profundamente escucha el sonido de la música escucha el sonido de la música permite que la música te armonice te relaje mientras sigues respirando lenta y profundamente déjate llevar por el sonido agradable y cada vez tu respiración es más lenta más profunda profunda siente como inhalas paz paz y armonía te llenas de paz y armonía te llenas de paz y armonía intenta sentir el aroma de la paz y de la armonía aunque estés en una posición sentado ahora mentalmente adopta la posición que quieras al ritmo de la música déjate acariciar por los sonidos mientras tu respiración es consciente porque cada vez que respiras más lento y profundo estás tranquilizando tu corazón tranquilizando tu cerebro las ondas cerebrales se hacen más lentas y comienzan a seguir el ritmo de la música tan lentas tan suaves como el ritmo de la música tu respiración se sincroniza con el palpitar de tu corazón y las ondas cerebrales y así entre más paz tranquilidad comienzas a sentir arrullado por la música estás entrando en un ritmo placentero en el ritmo de la relajación así estás sincronizando tu mente tu corazón armonizando tus emociones armonizando tus pensamientos y con la siguiente inhalación incorpora un color el color que más te relaje ahora que más bienestar y tranquilidad te produzca alineando alineando mente corazón y cuerpo así estás aprendiendo a utilizar tu inteligencia emocional estás entrenándote en gobernar tus emociones para ser el dueño de tus emociones vamos comienza a resplandecer como un sol muy brillante muy luminoso de ese color que ahora ves y te armoniza te armoniza te armoniza siente como esta energía sonora resuenan todas las células de tu cuerpo haciendo que tus células dancen tus átomos danzan al ritmo de esta bella música relajándolos relajándolos transformando su vibración visual visualiza todos los átomos de tu cuerpo muy brillantes muy luminosos observa observa millones de átomos de luz conformando todo tu ser con esta radiación de ondas sonoras siente como traspasan todas tus células limpiándolas purificándolas sanándolas conecta las ondas sonoras con cada inhalación y siente como penetran limpiándote sanándote te estás transformando en un ser muy luminoso puro puro porque es lo que deseas y es el momento que ahora lo expreses que tanta pureza quieres sentir que tanto quieres purificar todo tu ser todas tus células todos tus átomos inhalando luz divina impregnándote de todas estas ondas sonoras estas ondas de energía sonora bellísimas que mueven todo tu ser visualiza como se desintegra toda energía negativa acumulada en ellas así como hoy la ciencia utiliza las ondas sonoras para disolver tumores para disolver partículas en el cuerpo ahora con el poder de tu pensamiento sentimiento sientes como desintegras todo lo que sea inferior a tu divinidad te estás purificando con el poder del sonido y ahora amplifica la sensación de humildad devoción conexión con tu divinidad y vamos a entrar en oración en conexión profunda padre mío y dios mío te saludo en el día de hoy te invoco para que expandas tu presencia divina en mí te abro mi corazón te abro mi mente te abro mi cuerpo te abro mi vida amada amada presencia de dios manifiestate en mí transfórmame en un ser de luz en un ser de amor que donde quiera que esté que donde quiera que vaya todo lo eleve en vibración iluminando las mentes los corazones de todos los que me rodean siendo ejemplo vivo de sabiduría de amor de aceptación comprensión yo soy la generosidad de dios en acción yo soy la alegría de dios en acción yo soy la plenitud de dios en acción todo lo veo con los ojos del espíritu con los ojos de la sabiduría divina por eso soy un nuevo ser más elevado en conciencia invoco a todos mis ángeles guardianes invoco a todos mis guías espirituales invoco a todos los seres de mayor evolución espiritual que la mía pido pido su asistencia pido su guía pido su protección yo soy un ser de luz y radio luz yo soy un ser de luz y radio luz yo soy un ser de luz e irradio luz yo soy la protección de dios en acción me siento protegido 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 desde este nivel de conciencia nada ni nadie podrá hacerme ningún daño todo lo comprendo desde la mente divina todo lo que sucede en mi vida es para bien para mi evolución para mi progreso para mi crecimiento padre amado te entrego el mando de mi vida haz en mi tu voluntad dame tu sabiduría para tomar todas las decisiones necesarias en estos tiempos para avanzar progresar y prosperar te dejo ahora unos momentos para que fluyas en esta comunicación con tu divinidad y con los seres de luz que ahora te acompañan y escuchan tu hermosa oración abre tu corazón y a cada palabra impulsala a los cielos con amor ternura dulzura dulzura ahora hasta que se derramen lágrimas de amor lágrimas de emoción de emoción de emoción ahora proyecta esta energía a todos tus familiares y amigos es importante que le des un color a esta energía poderosa y llévala con las ondas sonoras para que viajen por el espacio penetrando amorosamente moviendo las estructuras energéticas de todos tus seres queridos y amigos asimismo de todos los habitantes de tu ciudad de tu país y del planeta entero pedimos en el nombre del Cristo por el poder del Cristo por la majestad del Cristo la presencia aquí y ahora de todas las jerarquías de luz en el universo en los universos enteros para que proyecten su energía su presencia luminosa sobre el planeta tierra sobre toda la humanidad que a través de estas ondas sonoras se limpien se limpien las mentes y corazones se limpien todas las energías en el planeta tierra a nivel visible e invisible que la luz de Dios todo lo transforme en bien y perfección y cada vez que escuches esta música de relajación o la música que más te guste y disfrutes de relajación de meditación siente como proyectas a través de estas ondas sonoras la energía poderosa de Dios para bien del planeta para bien de la humanidad y de todos los seres que vivimos en él observa el planeta como un sol de color blanco muy blanco ponle mayor intensidad a la luz desde el centro del planeta esa luz incandescente que tiene el poder de disolver toda oscuridad y es tan intensa que todo lo que sea inferior a la perfección de Dios saldrá se alejará del planeta abandonará el planeta porque ahora el planeta se transforma en un sol en un sol de luz hogar de seres de luz como tú como yo como todos los meditadores como todas las almas buenas en el planeta no importa sus creencias todos unidos a través del amor de la fraternidad y la conexión con nuestro padre creador juntos estamos ayudando a transformar el mundo en bien es un tema de física cuántica estamos generando masa crítica con nuestro brillo interior con nuestra energía poderosa estamos encendiendo fuegos sagrados y así uno más otro más otro más otro terminaremos encendiendo plenamente la luz en el planeta damos las gracias a todos los seres de luz por su asistencia vuelve tu conciencia a tu cuerpo y puedes verlo como un cuerpo luminoso lo que eres en esencia pura luz pura energía inteligente recuerda ahora eres más fuerte eres más sabio eres más amoroso y tienes más recursos para afrontar la vida para tener el control de tu armonía interior uno inhalando vamos absorbiendo la vitalidad del universo entero vamos con la siguiente inhalación llénate de más energía vital de ese maná de ese chi de esa energía universal inhalando grande eso es grande la luminosidad regálate una sonrisa permite que tu cara resplandezca sonríe sonríe tres muy bien hecho incorpórate gradualmente a tu cuerpo físico moviendo tus dedos de las manos los pies la boca la cabeza muy bien hecho muy bien espero que a partir de hoy tengas ese maletín de primeros auxilios en tu bolsillo y en el momento que lo necesites automáticamente pon la melodía específica para generar el cambio de estado emocional y mental y siempre 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 tratar de estar arriba en tu energía en tu fuerza en tu vitalidad la música cambia vidas si te gustó esta meditación regálame un like te agradezco por compartirla y ayudar a que muchas más personas disfruten de estas meditaciones comparte lo que sentiste lo que viste en esta meditación una feliz noche para todos gracias por acompañarme a meditar